Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 a 9 Hermanos, os informo del favor que Dios ha hecho a las iglesias de Macedonia En las pruebas y desgracias creció su alegría Y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad Con todas sus fuerzas y aún por encima de sus fuerzas, os lo aseguro Con toda espontaneidad e insistencia Me pidieron como un favor que aceptara su aportación en la colecta a favor de los hermanos Y dieron más de lo que yo esperaba Se dieron a sí mismos, primero al Señor Y luego, como Dios quería, también a mí En vista de eso, como fue Tito quien empezó la cosa Le he pedido que dé el último toque entre vosotros a esta obra de caridad Ya que sobresalís en todo En la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis Distinguíos también ahora por vuestra generosidad No es que os lo mande Os hablo del empeño de otros para comprobar si también vuestra caridad es genuina Bien sabéis lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo Siendo rico por vosotros, se hizo pobre Para que vosotros con su pobreza os hagáis ricos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 146 Alaba, alma mía, al Señor Alabaré al Señor mientras viva Cañeré para Dios mientras exista Alaba, alma mía, al Señor Dichoso quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios El que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Alaba, alma mía, al Señor Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba, alma mía, al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba, alma mía, al Señor Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versículos 43 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os aborrecen Y rezad por los que os persiguen y calumnian Así seréis hijos de vuestro Padre Que está en el cielo Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y manda la lluvia a los justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestro hermano ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto sed perfectos Como vuestro Padre celestial Es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de San Mateo en el capítulo 5 Versículos 43 a 48 Y en el contexto del llamado Sermón de la Montaña Contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo Nos presenta uno de los mensajes más exigentes Más incomprensibles Y también más contundentes Que Jesús pide a todos sus discípulos En efecto, retomando la ley mosaica Reconoce que en un primer momento Por nuestra naturaleza humana Nosotros amamos a quien nos hace el bien Y aborrecemos, rechazamos u odiamos A quienes consideramos nuestros enemigos En esta primera afirmación Reconocemos lo que es la condición humana Que es retributiva Vengativa si se quiere El hombre, la mujer en general Aunque habrán honrosas excepciones Siempre paga el bien con más bien Y el mal con más mal Jesús conoce este aforismo de la ley mosaica Han oído que se dijo Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero él quiere dar un salto cualitativo No quedarse en la mera naturaleza humana Que siempre reclama, desquite o retribución Y nos invita Por la filiación divina en un segundo momento Por el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo A mirar la vida A mirar las personas Y a mirar las relaciones humanas Con los ojos de Dios Y esto nos lleva a una exigencia Que nos parece tremendamente difícil Para nuestra simple y pobre lógica humana Jesús dirá Yo les invito Amen a sus enemigos Recen por los que los persiguen Para que sólo así Sean hijos de su Padre celestial Que hace salir su sol cada día Sobre hombres malos y buenos Y manda caer la lluvia Sobre hombres justos e injustos Qué difícil Cuando de manera tajante se nos plantea Amar al que nos hace el daño Orar por aquella persona que nos persigue Podríamos decir En lo humano parece imposible Pero sólo Cuando tenemos conciencia de que somos hijos de Dios De que estamos llenos de la fuerza del Espíritu Seremos capaces de semejante exabrupto Desde lo humano Pero claro mandato desde el Evangelio Amar y orar Por la persona o las personas Que nos parecen Dañadas, torcidas, corruptas Y han sido maliciosas Malintencionadas Ofensivas con nosotros Hoy Que el Señor nos dé su gracia Su luz Y la fuerza espiritual Que nos viene Precisamente por el Espíritu del Resucitado Para obedecer Para guardar semejante mandato En mi vida como sacerdote En mi vida como sacerdote Conozco realmente muy pocas personas Que amen de corazón A quienes les han ofendido Y que oren cada día Por aquellos que les persiguen Pero no hay otra opción Jesús no da otra puerta de salida Solo así Seremos hijos del Padre de los cielos Solo así Podremos imitar su Espíritu Lleno de bondade Compasión Y misericordia Si muchos cristianos dicen Dejaré de vivir el Evangelio Y renunciaré a mi fe Porque no voy a amar A nadie que me ha hecho daño Pues hasta desde lo humano Se le puede comprender Pero recuerda Que si Jesús lo manda Si Jesús lo pide Es porque eres capaz Somos capaces de perdonar A los que nos han lastimado Somos capaces de orar y amar Aquellos que nos han perseguido Concluirá Jesús Con una tercera idea Y de manera también tajante Y sirviéndose de la cotidianidad Afirmará Que si nosotros amamos A la familia Los amigos Nuestros bienhechores En definitiva Los que nos aman ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es la bondad verdadera Que realizamos? Y preguntará Jesús ¿Acaso no hacen esto También los paganos Los gentiles Los publicanos? No Jesús nos invita A que seamos perfectos Como el Padre de los cielos Es perfecto Hoy Y en la línea De lo que afirmábamos En el Evangelio Del día de ayer Recuerda Que construimos Enemigos Mentales Y emocionales Esto es En nuestra mente Y en nuestro corazón Cuando resistimos A una persona En nuestros pensamientos En nuestras emociones Y destruimos Entre comillas Ese enemigo Cuando aprendemos Cuando aprendemos El camino De comprender Esa persona A aceptarla En su historia Asumirla En sus dificultades Su complejidad Su dureza Y en definitiva Amarla Solo se destruye Un enemigo Amándolo Construimos Todos los enemigos Posibles Odiando A otras personas El odio Nos daña A nosotros El odio Nos enferma A nosotros El odio Nos envenena Y mata A nosotros El amor Por el contrario Como expresión Máxima En el perdón Nos sana A todos El perdón Nos hace Grandes El perdón Nos hace Hijos Del Padre De los cielos Que el Señor Te bendiga En abundancia En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Hijo Un animal Y del Hijo Amén El Hijo